El era un hombre de campo, oriundo de Nuevo León Tenía apenas diecinueve años Su nombre, José Pérez León Tenía un primo lejano, que de mojado se fue Al poco tiempo le envió un telegrama, diciendo ven pronto José Fue sin trabajo, que había encontrado, piscando algodón como él Y se fue, y se fue Ahogando el llanto en el mundo